Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús. Amén Jesús. Amén Jesús. Ave María, ave, ave, ave María. Del verbo divino de Cristo Jesús. Santísima Madre María eres tú. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. El ángel que envía, el Dios eterno. Saluda María, saluda María, con voz celestial. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. De gracia eres llena, virgen sin igual. Alivia la pena del pobre mortal. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Hacia ti clamamos, hechizo de amor. Aquí veneramos contigo al Señor. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. De tu castoceno, bendito es también. Bendito es también. El fruto de sueño, Jesús, nuestro bien. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Inmaculado corazón de María, ferviente estrella de luz infinita. Inmaculado corazón de María, ferviente estrella de luz infinita. Corazón que nos une con Dios, de irresistible fortaleza, con virtud de alegrías excelsas, que su sangre más pura entregó. Inmaculado corazón de María, ferviente estrella de luz infinita. Inmaculado corazón de María, ferviente estrella de luz infinita. Corazón de divina bondad, misterio de amor y grandeza. Corazón de eterna verdad, cantar de singular promesa. Inmaculado corazón de María, ferviente estrella de luz infinita. Inmaculado corazón de María, ferviente estrella de luz infinita. Jardín donde Dios es amado, donde el sol con su rayo brilló. Corazón más puro, corazón más puro, inmaculado, altar donde el cordero se inmoló. Inmaculado corazón de María, ferviente estrella de luz infinita. Inmaculado corazón de María, ferviente estrella de luz infinita. Inmaculado corazón de María, ferviente estrella de luz infinita. 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 De la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar. Que por tus ojos, misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame en mi espera. Es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos, misericordiosos. Señor, quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame. María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, María, mírame. Madre mía, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Auxilio de los cristianos, Santísima Virgen María, ruega por nosotros, tus hijos amados. Ruega por nosotros, auxilio de los cristianos. Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se ha oído decir, que alguno a ti haya acudido, sin tu auxilio recibir. Dios te salve María, María, María auxiliadora. Dios te salve María, nuestra Madre protectora. Auxilio de los cristianos, Santísima Virgen María, ruega por nosotros, tus hijos amados. Ruega por nosotros, auxilio de los cristianos. Con fe, Madre querida, tu auxilio vengo a implorar. Te entrego toda mi vida, de rodillas ante tu altar. María, María auxiliadora. María auxiliadora, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, que recurrimos a ti. Auxilio de los cristianos, Santísima Virgen María, ruega por nosotros, tus hijos amados. Auxilio de los cristianos, Santísima Virgen María, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos. Por eso, con gran confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Auxilio de los cristianos, Santísima Virgen María, ruega por nosotros, tus hijos amados. Ruega por nosotros, tus hijos amados, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros, Santísima Virgen María, ruega por nosotros, tus hijos amados. Toda mi vida en alumbrado, y tu voz suave y serena, es mensaje muy sagrado. Virgencita de la Candelaria, Madre mía, estoy aquí. Virgencita de la Candelaria, Madre amada, heme aquí. Es tu santo corazón, camino y luz que ilumina, y tu fe que nos anima por la senda de la salvación. Virgencita de la Candelaria, Madre mía, estoy aquí. Virgencita de la Candelaria, Madre amada, heme aquí. Tus manos puras, María, aportan fuego y luz, santorcha, viva en Jesús, que nos trae paz y alegría. Virgencita de la Candelaria, Madre mía, estoy aquí. Virgencita de la Candelaria, Madre amada, heme aquí. Virgencita de la Candelaria, Madre mía, estoy aquí. Virgencita de la Candelaria, Madre amada, heme aquí. Virgencita de la Candelaria, Madre mía, estoy aquí. Virgencita de la Candelaria, Madre amada, heme aquí. Heme aquí, heme aquí, heme aquí. Salve mujer sencilla, salve llena de gracia, salve Madre de Dios, concebida Inmaculada, Inmaculada Concepción. Salve mujer sencilla, salve llena de gracia, salve Madre de Dios, concebida Inmaculada. Inmaculada, Inmaculada Concepción. María mujer hermosa, verdad sublime de Dios. Obra suprema del Padre, donde Dios quiso nacer. María, trono sacrado, templo fuerte de Dios, camino de luz eterno, de los tiempos plenitud. Salve mujer sencilla, salve llena de gracia, salve Madre de Dios, concebida Inmaculada. Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Salve mujer sencilla, salve llena de gracia, salve Madre de Dios, inmaculada concebida. Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Concebida Inmaculada, Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Salve mujer sencilla, salve llena de gracia, salve Madre de Dios, concebida Inmaculada. Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Concebida Inmaculada, Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo Altepeya. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo Altepeya. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anahuac. De luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anahuac. Por el monte pasaba Juan Diego. Por el monte pasaba Juan Diego. Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego, al oír cantar. Juan Diego. Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar. Juan Dieguito, la Virgen le dijo, Juan Dieguito, la Virgen le dijo, Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su faz En la tilma entre rosas pintadas En la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó dejar Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó dejar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial El trece de mayo la Virgen María Bajo de los cielos a coba de iría Ave, 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 ave Tres pastorcillos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Haced penitencia, haced donación, por los pecadores implora perdón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Las modas arrastran al fuego infernal. Vestid con decencia si os queréis salvar. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El santo rosario constante reza. Y la paz del mundo el Señor os dará. Ave, ave, ave María. 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 Que pura y que bella se muestra María. Que pura y que bella se muestra María. Que llena de gracia en coba de iría. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Ave, 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 ave y el cantar de amor, Dios te salve María, del Carmen bella flor, salve esperanza mía, salve la odal de amor, salve esperanza mía, salve la odal de amor. Tu escapulario santo, Dios tanto en noblesió, que libra del infierno al pobre pecador, que libra del infierno al pobre pecador, Dios te salve María, del Carmen bella flor, salve esperanza mía, salve la odal de amor, salve esperanza mía, salve la odal de amor. Cuando afligido imploró, gracia y piedad, perdón, diste el escapulario como señal de amor, diste el escapulario como señal de amor, Dios te salve María, del Carmen bella flor, salve esperanza mía, salve la odal de amor. Dulce abogada nuestra, fuente de compasión, desde tu exceso trono, danos tu bendición. Dios te salve María, del Carmen bella flor, salve esperanza mía, salve la odal de amor. Salve esperanza mía, salve la odal de amor. Hay una rosa en el jardín del universo, hay una madre de bondad, misericordia. Es la madre de bondad, misericordia. Es la madre del cielo, es nuestra madre María. Es la madre del cielo, es nuestra madre María. Oh, saludación madre María. Oh, grandeza del universo. Oh, divina gracia de Dios. Oh, belleza infinita. Oh, divina gracia de Dios. Oh, belleza infinita. Oh, divina gracia de Dios. Oh, divina gracia de Dios. Si no, divina gracia de Dios. Dios te salve la odal de amor. Es nuestra madre de amor. Es nuestra madre María. Es la madre del cielo, es nuestra madre. El cielo es nuestra Madre María, ella nos mira con ojos de bondad, ella es nuestra Madre, Madre de la humanidad, oh Celeste Señora, oh Madre María, oh Celeste Señora, oh Madre María. Hay un arroz en el jardín del universo, hay una Madre de bondad, misericordia, es la Madre del cielo, es nuestra Madre María, es la Madre del cielo, es nuestra Madre María. Dichosa tú que has creído, María dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas, María María dichosa tú, María dichosa tú, el cielo entero bajo a tu seno, iba contigo en tu caminar. Así es más fácil que yo lo encuentre, tú nos lo traes y nos lo das. Dichosa tú que has creído, María dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas, María María dichosa tú, María dichosa tú, María dichosa tú. En el abrazo de dos mujeres, la historia entera la abrazas tú, de gozo saltan las esperanzas, de gozo saltan las esperanzas, contigo llega la plenitud. Dichosa tú que has creído, María dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas, María dichosa María dichosa tú, María dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas, María dichosa tú, María dichosa tú, María dichosa tú, María dichosa tú. Gracias, madre, por tu presencia, tú nos llevas a Jesús. Gracias, madre, por tu silencio, tú estimulas nuestra fe. Gracias porque eres muy sencilla, gracias porque eres llena de gracia, gracias madre, gracias. Gracias, gracias por tu vida tan callada, gracias porque vives la palabra, gracias madre, gracias. Gracias, gracias, gracias madre, por tu presencia, tú nos llevas a Jesús. Gracias, gracias, gracias madre, por tu silencio, tú estimulas nuestra fe. Gracias, gracias madre, gracias por tu corazón abierto, gracias por vivir un sí constante, gracias madre. Gracias, gracias, gracias porque te abandonas en sus manos, porque siempre vives la esperanza, gracias madre. Gracias, gracias, gracias madre, por tu presencia, tú nos llevas a Jesús. Gracias, gracias madre, por tu silencio, tú estimulas nuestra fe. Gracias, gracias madre, gracias porque tú sigues amando, gracias porque tú vas actuando, gracias madre. Gracias, madre, gracias, porque tú nos quieres como a hijos, gracias madre. Gracias, gracias, gracias madre, por tu silencio, tú estimulas nuestra fe. Gracias, gracias madre, gracias madre, por tu silencio, tú estimulas nuestra fe. Gracias, gracias. 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 Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Dios te quiso elegir, Dios te quiso elegir como puente y camino. Que une al hombre con Dios, que une al hombre con Dios, en abrazo divino. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Mi alma canta el gesto de amor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Pues él se fijó en la sencillez y humildad de su sierva. Santo es nuestro Dios y su amor perdurará. Y lo recordará cada generación. Su brazo es fuerte y justo sobrar. Dios te quiero ofrecerlo. Juan digamos, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Eso es nuestro Dios y su amor perdurará. Y lo recordarán cada generación, y lo recordarán cada generación. Y lo recordarán cada generación, y lo recordarán cada generación, y lo recordarán cada generación. Santo es nuestro Dios y su amor perdurará, y lo recordarán cada generación, y lo recordarán cada generación. Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama, contaba las manos y deprisa rezaba, más rezaba como quien amaba. Las aves marías yo rezaba, y siempre comía unas palabras. Y a veces cansado me quedaba dormido, más dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa y no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días, cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, fui creciendo. Y eché en olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo, de cosas divinas que me enseñaban. En mí estaba muerto aquel niño inocente. Y ya está. Mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa y no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días, cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Madre del amor hermoso, Madre de misericordia, refugio y consuelo mío. Mírame con ojos de bondad, tu ternura siento en mi alma. Y la paz desborda sobre mí, tu presencia es siempre alivio, y la fuerza que necesito para seguir. Confiando, esperando, creyendo. Orando, aguardando el momento, como tú diciendo sí. Desde el anuncio hasta la cruz, haciendo lo que dice Jesús. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto, como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para seguir. Confiando, esperando, creyendo. Confiando, esperando, creyendo. Orando, aguardando el momento. Orando, aguardando el momento. Como tú diciendo sí. Desde el anuncio hasta la cruz, desde el anuncio hasta la cruz. Haciendo lo que dice Jesús. Confiando, esperando, creyendo. Confiando, esperando, creyendo. Orando, aguardando el momento. Como tú diciendo sí. Desde el anuncio hasta la cruz. Haciendo lo que dice Jesús. Amén. 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 Amén.